Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles este módulo en el que vamos a tratar de entender qué lugar ocupa el animal no humano en la ley PENER-Argentina. A veces hay una mirada reduccionista que tiende a concentrarse exclusivamente en las normas penales a la hora de entender los derechos animales, entender y trabajar sobre los derechos animales. Se habrán dado cuenta que nosotros no pensamos de esa forma, creemos que el tema de los derechos animales es mucho más amplio que la cuestión penal, pero por supuesto que es importante conocerla y sabemos que es la que despierta generalmente más interés, así que vamos a hacer un pequeño panorama al respecto. Ahí se puede entender como que hay cuatro grandes grupos de normas penales respecto a la cuestión animal. La primera es la que tiene que ver propiamente con el articulado del código penal. Acá encontramos sanciones a los delitos de abigeato, sería el robo de ganado, mayor y menor, delitos de daños y algunos otros delitos que involucran un poco más indirectamente animales. Después tenemos la ley de maltrato animal, propiamente dicho, tenemos tres leyes especiales que tienen que ver con animales, que si bien son parte del código penal, para una mayor facilidad los analizamos por separado. La 14.346 es la que hablamos, la ley de maltrato animal, mal llamada ley Sarmiento, de 1954 esta ley. Después tenemos la ley 22.421, la ley de protección de fauna silvestre, es de 1981. Y más cerca en el tiempo tenemos la 27.330 que es la ley de prohibición de carrera de perros, desde 2016. Estas leyes especiales son las que más vamos a ver a través de la biografía, principalmente la 14.346 de maltrato animal, que es la que más específica podemos llamar en cuestión de derechos animales. Pero me quería quedar con dos o tres menciones respecto al articulado del código penal. Esto un poco para trazar una continuidad con lo que veníamos viendo a lo largo del curso, pero principalmente en lo que tenía que ver con la mirada agraria y con la historia económica de la República Argentina y los intereses de los sectores ganaderos respecto a su actividad productiva. Y se darán cuenta que en el código penal las sanciones, en el articulado del código penal, las sanciones que involucran animales, los delitos que involucran animales son el robo de ganado, los daños hacia animales y algunos otros, pero siempre estamos hablando de, en realidad en la vigiato y en los daños, delitos contra la propiedad, delitos contra la propiedad privada. Con lo cual acá no tenemos muchas dudas de la mirada objetivante, no tenemos muchas dudas de que en esta diferencia que hablábamos de derecho animal o derechos animales para el articulado, para este primer código de 1921 y también en algunas reformas sucesivas, el animal no humano es una cosa, es una propiedad y lo que se sanciona es que alguien afecte ese grito de propiedad de un humano sobre el animal no humano. Pero bueno, las leyes especiales ya empiezan a complejizar este panorama, esto que entendíamos como que es muy claro que en el código penal es un objeto el animal. A través de sucesivas leyes especiales se fue complejizando el tema y empezamos a ver algunos resquicios de subjetividad animal, empezamos a entender que el animal tal vez no es una cosa. Esto principalmente tiene que ver con la ley 14.346, la ley de 1954 y no solo con la ley sino con una elaboración doctrinaria del doctor Zaffaroni que es uno de los textos de un segmento que les ofrecemos para que lean y analicen en este módulo de la pachamama y el humano. En el que a partir de esa lectura y ese análisis del doctor Zaffaroni es que se empezó a tener un fundamento doctrinario para entender, como sugiere y como piensa Zaffaroni, que el delito de maltrato animal, el bien jurídico que se protege, que en realidad el bien jurídico lesionado va a hablar el doctor Zaffaroni, es el derecho del propio animal a no ser víctima de actos de maltrato o crueldad. Esto implica un giro importante en la visión de normativa sobre, principalmente penal, sobre el animal no humano y tuvo repercusión en incluso fallos judiciales muy conocidos como el de la bramutana Sandra, Cecilia, que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, fue muy importante el trabajo del doctor Zaffaroni en este sentido y abrió un poco la puerta para que otros desarrollos se sigan ampliando y se avance bastante en materia de derechos animales. Por eso les acercamos el texto. El otro texto que les proponemos también tiene que ver con la 14.346. Es un texto de Bismara, pero ya es algo más, un análisis más dogmático, más puntilloso sobre qué entiende la ley que es un acto de maltrato, qué entiende la ley que es un acto de crueldad. Eso suele despertar bastante interés dentro del proteccionismo porque es entender en qué casos se puede aplicar la ley penal, en qué casos se puede sancionar un maltrato o un acto de crueldad hacia los animales. Por eso nos pareció importante también dejarlo. Es un buen análisis del doctor Bismara, que además también relaciona el delito de maltrato animal con otras figuras penales como el delito de daño, los delitos contemplados en la ley de protección de fauna silvestre. Así que es un buen análisis para tener presente. Y además el otro texto que les sugerimos que lean es de Despois, Santoro y Rinaldoni, que la parte que les seleccionamos tiene que ver con la ley de prohibición de carrera de perros, la 27.330. Si bien Despois y Santoro también trabajan la 14.346, para resumirles solo vamos a sugerirles que lean la parte de prohibición de carrera de algos, que bueno, que es una ley reciente en la que también estuvo muy involucrado el proteccionismo argentino reclamando la sanción de esta ley. Respecto a la ley de prohibición de carrera de perros, a la ley de maltrato animal, es importante lo que hablábamos y lo que también se ve y se lee en el trabajo de Zaffaroni, que tiene que ver con el bien jurídico. Esto para delimitar un poco la función que le pedimos a la ley penal y al derecho penal. Por eso es importante, más allá de que parezca un juego de palabras, entender que la ley penal no protege bienes jurídicos, sino que sanciona los bienes jurídicos que ya han sido afectados. Como les digo, puede parecer solo un juego de palabras, pero tiene una gran importancia para que entendamos que la lucha por los derechos animales no se puede ni por cerca terminar en pensar en mayores penas, porque eso no previene. El problema es más amplio, por supuesto que es importante que haya leyes penales que se adecuen a nuestra sensibilidad social sobre la cuestión animal y eso es importante trabajarlo, pero no creer que el problema se termina ahí y que con mayores penas prevenimos algo. Las mayores penas es una lección histórica que no previene ningún delito, en primer lugar porque el derecho penal, la ley penal, llega una vez que el delito ya fue cometido, con lo cual ya no hay nada que prevenir. Y en segundo lugar, porque bueno, no vamos a entrar en la teoría de la pena, pero mucho de lo que nos enseñaron en las facultades sobre las funciones que tiene positivas o negativas de la pena, por lo menos desde esta cátedra no la compartimos y hay rasgos de la realidad, rasgos sociológicos que nos enseñan que la pena no tiene esas funciones. Todo esto es una breve referencia para tener presente a la hora de fijar los lineamientos del proteccionismo y entender que no tenemos que agotar nuestras fuerzas en la cuestión penal. Es importante que trabajemos la prevención desde otra área y por supuesto que una vez que lamentablemente suceda algún hecho delictivo, sí es importante tener un sistema penal sólido para abordarlo. Además de esa bibliografía sugerida, tenemos como bibliografía complementaria también el texto que le dije de Spuy Santoro, pero ya el análisis que hacen de la ley de maltrato animal, la 14.346, si bien puede parecer redundante, lo proponemos como complementario porque entendemos que es la ley que más interés despierta, así que son los dos trabajos más puntillosos y serios que por lo menos yo conozco sobre la ley 14.346, así que se los ofrecemos para que los tengan a mano y además como otra bibliografía complementaria es un segmento de un libro muy interesante que hizo Silvia Urich hace poco, se llama Los perritos bandidos, que es una historia del proteccionismo animal en la Argentina y que explica un poco cómo fue todo este camino porque las leyes no salen de la nada y siempre hay gente detrás y sectores que están pugnando por su sanción y en el caso del maltrato animal y de la cuestión animal más en general, los efectos de las presiones del proteccionismo se ven siempre, las leyes que se han conseguido y las mejoras que se han conseguido en materia animal casi siempre fueron producto de la actividad de grupos que estaban interesados en ampliar derechos en algunos casos y bueno, con distintas modalidades que el proteccionismo ha tomado a lo largo de la historia argentina, pero siempre estuvieron detrás de las leyes y son la causa principal de que esas leyes hayan sido sancionadas. Por eso nos pareció importante esta pequeña referencia al libro de Silvia Urich para entender el contexto en el que las leyes fueron sancionadas y la importancia a veces de la lucha por la ampliación de derechos. Así que bueno, esto es un poco para que tengamos un panorama de las leyes penales, con esto por supuesto que el tema puede ser siempre más discutido y siempre más amplio, para lo cual tenemos los foros y bienvenida a cualquier cuestión, inquietud y opinión, por supuesto que tengan, sea, como dijimos una vez, sea afina a nosotres o sea contraria, es siempre bienvenida y bueno, estamos disponibles a través de los medios de comunicación del aula virtual para lo que sea necesario y bueno, esperamos que les sirva la lectura y la disfruten. Nos vemos la próxima. Gracias.